Muy bien, continuamos en dos mitades, estamos en el aire de TV Universidad, acompañándolos como siempre acá, ahora con visitas. Gracias, Colo, por venir. Señor Facundo, conté bienvenido. Qué lindo tenerte acá con nosotros, Facundo. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, hacía tiempo que no te veíamos. Hacía rato que no andaba por aquí. Pero esta es una semana particular también, digamos, una semana en la cual se definen muchas cosas. Imagino que en el mundillo político y la legislatura, por donde caminás habitualmente, debe estar movida, ¿no? Sí, hay ansiedad, para decirlo de alguna manera, ya de expectativa de todos los sectores políticos por la elección del próximo domingo. Las primarias, primera prueba, primera gran encuesta de testeo de los candidatos que en octubre sí iban a ya definirse. Así que bueno, acá estamos para contar un poco qué va a pasar con la legislatura bonaerense y los diputados que se eligen en esta elección de la ciudad de La Plata. Exactamente, ya hemos estado repasando un poco, la otra vez repasamos las listas con las caritas, los circulitos y demás de las distintas listas que van a ser parte de esta elección. Y nos vamos a meter hoy más que nada en el tema legislativo y qué pasa a nivel local, digamos, que es la sección octava, repasando un poco algunas placas que, si te parece, ya arrancamos. Arrancamos, arrancamos. Esto ya lo habíamos analizado en su momento, que eran los diputados que dejan su banca. Es verdad, son diputados que ingresaron en el 2013, en la elección del 2013. Ya habíamos hablado un poco de esto. Recordamos que los diputados Juan Amondarain, del Frente Renovador, Jorge Sarguini, también del Masismo, y Diego Robela, de Cambiemos, son diputados a los que se le vence el mandato. Sí. También hay tres candidatos más, que son Valeria Mendolara, del Bloque del Frente para la Victoria, lo mismo que Gustavo Di Marcio, y Juan Cocino, del Espacio de Margarita Stolwizer, que son diputados que, a partir del 10 de diciembre, dejan su banca, a excepción de Robela, que es candidato nuevamente para renovar su COSO. Tiene posibilidades de... Todavía no sabemos si... Todavía no sabemos, pero bueno. Puede dejarlo o no, pero bueno, también Di Marcio es candidato, ¿no? Di Marcio también es candidato. Tiene que pasar las PASO, es el único que va a primarias, que va a las PASO. Claro, el espacio cumplir que tiene internas, ¿no? Tiene internas aquí. Habíamos analizado en su momento las internas de cumplir. Estos son los que dejan su banca, son las seis bancas que quedan disponibles, entonces, Colo, para que ingresen los nuevos diputados. Para que ingresen los nuevos diputados y diputadas. Exactamente. Hay muchas mujeres, ¿no? No, es eso. Ahora entra a regir eso, ¿no? Exactamente, en lo que fue el armado de listas, también habíamos hablado de eso en la anterior columna, empieza a regir la paridad de género, el armado de un varón y una mujer, o una mujer y un varón, en lo que se llama binomios en las listas. Tiene que haber un 50% de hombres, un 50% de mujeres, pero además alternados uno y uno. Alternados en binomios, exactamente. No puede ser 10 diputados varones y abajo 10 mujeres, sino alternados. Así que se empieza a correr esto por primera vez. Veremos cómo se da. Exactamente. Vamos a ver ahora qué pasa en la sección capital. Sección capital, acá, la sección octava. La plata. La que representa la plata. La ciudad de La Plata es la única que es una sección propia y representa la octava sección electoral, la región capital. Acá tenemos cantidad de votantes y cantidad aproximada de mesas. De mesas. En donde se va a estar votando justamente acá en la ciudad. Estos son los que están habilitados para votar. Son los habilitados para votar. Es un número significativo a lo que es las secciones electorales. Más de medio... Un millón de personas. Un millón de personas habilitadas para votar en 1.500 mesas. Lo cual es también un poco del foco de atención de lo que fue la campaña que está terminando en esta semana. Y lo que va a ser octubre también. La plata es uno de los puntos grandes electorales en la provincia de Buenos Aires. Junto con el conurbano sur y el conurbano norte. Y algunas ciudades del interior como Mar del Plato, La Barriga, Bahía Blanca. Esto en promedio. Hablamos de concurrencia. ¿Cuál es el promedio de concurrencia habitual a votar? Acá estamos, de todas formas, con un promedio de concurrencia bastante alto. Bastante alto. Este fue el último... En el Balotage hubo un promedio de un 80% de concurrencia. En las PASO había sido un poquito más bajo. Pero más o menos, digamos, esto depende de las ganas que tenga la gente de votar. Exactamente. Hay que recordar que es una elección legislativa. Que hay un nivel de desinformación. O por ahí no hay tanta atención de la población en general a las elecciones. En las legislativas se vota menos que en las presidenciales, por ejemplo. Y siempre se habla del voto castigo, en realidad, que es un voto de evaluación a los poderes ejecutivos, tanto municipal, nacional y provincial. Por eso siempre hay como un poco menos de nivel de participación electoral y más en las primarias. A ver, con un 80% en este caso de concurrencia, un supuesto 80% de concurrencia, serían 442.000 personas que voten en la Ciudad de La Plata. Exactamente. En este caso, los que concurrirían a elegir a sus diputados y diputadas. A sus diputados y diputadas, que son 6, recordemos, los que entran aquí por la Ciudad de La Plata. Cuando uno va al cuarto oscuro, lo explico didácticamente, va a encontrar una boleta que va a elegir senadores nacionales, diputados provinciales, diputadas nacionales, concejales. Así que, bueno, diputados provinciales también se eligen y son 6, 6. Exactamente. En este caso, votos positivos, ni nulos ni blancos, en base también a lo que pasó más o menos en las últimas elecciones. Esto, insisto, es aproximado y es lo que nosotros calculamos en base a lo que pasó en las elecciones anteriores. Un 90% de ese 80%, decíamos, de cantidad de votantes, votó favorablemente. Es decir, que no anuló. Eligió a alguno de los candidatos que había de opción electoral en esos comicios. Claro, exactamente. Lo cual significa unos 398.000 votos positivos. Claro. Y esto, ¿por qué es importante saber? ¿Por qué es importante saber esto? En este caso, la cantidad de votos. Vamos a ver otra placa. Es lo que, no, ahí se avanza la placa. Es lo que determina la cantidad de votos que haya, se modifica la cantidad de votos necesarios para ocupar la banca. En la Ciudad de La Plata, el promedio siempre es el 16,6%. Para que ingrese el primer diputado. Para que ingrese el primer diputado. O sea, aquella lista que saque como mínimo un 16,6% de votos del total, se asegura el ingreso de un diputado provincial. Son seis bancas y después empieza la cuenta fina y lo que se llama el poroteo de haber. El poroteo, me gusta el poroteo. Porque, a ver, nos vamos a meter un poco en eso también y me parece una buena forma de definirlo. Porque hoy me pasaban todos estos datos y yo no entendía nada. A ver. No, tampoco es tan... No es tan difícil, pero, bueno, a ver, pero si uno lee el artículo y dice, dividirá el número total de sufragios por el número de candidatos que corresponde elegir según la convocatoria. El cociente de esta operación será el cociente electoral. Bien. Se divide el número total de sufragios por el número de candidatos que corresponde elegir. Y si son seis candidatos, digamos, dividíamos esos casi 400.000 votos por seis. Por eso daba 16,6. El promedio aproximadamente. El promedio, el porcentaje de 16,6, pero el promedio de la cantidad de votos, digamos, que es alrededor de los... Ahí estamos, ahí tenemos. Acá tenemos cómo se calcula el cociente electoral, el piso para obtener la representación en la Cámara. En este caso, hablábamos de unos 398.000 votos positivos, divididos esos, 66.000 votos necesarios por banca. Nací cerca del diablo, media diabólica. Es verdad, 666, medio raro. Bueno, no quisimos, no vino con esa intención, les puedo asegurar. Pero bueno, con 66.000 votos, ahí ya se llega a ese piso que se pide. En esta base aproximada. Calculemos que puede ser que, si en este caso, al ser legislativa, si paso, puede ser un poco menor, puede ser menos la cantidad de votos y, por ende, puede ser menos la cantidad de votos necesarios para llegar. Exactamente. Pero bueno, es en todos los casos el 16,6%. Ahora, ¿qué pasa? Porque, digo, ahora tenemos algunas fuerzas acá que están compitiendo, Unidad Ciudadana, Cambiemos, y si se quiere un país, son los principales que probablemente se peleen para ver quiénes ingresen a la legislatura provincial, para llegar a ese 16,6%, ¿no? Exactamente. Se habla de algunos números. Hay que decir que el que saca 16 y 16 son, ¿cuántos es, Matías? 16 y 16 son 32. 32, exactamente. 33 casi, por 16,6. Casi 33, claro. Ahí está, mirá. No me hagas esas preguntas en tele y en vivo. Mirá que la producción es rápidísima. Está rápidísima. Acá tenés, 16%, 66.000 votos serían una banca. Esa pregunta que te hacía, disculpame que te interrumpa, era para confiar que eran dos bancas. Claro. El que sacaba el 32%, que son los números que se están manejando en algunas encuestas, en un global de encuestas que hay esta semana, por estos días, más o menos. Exacto. Anda por ahí, digamos. Para llegar a las dos bancas, tienen que llegar al 32% de los votos. Al 32% de los votos. Para llegar a tres bancas, ya se habla de un porcentaje del 48%, que esto claramente, me parece que ninguna de las fuerzas está hoy por hoy asegurando un porcentaje tan grande. No, hay encuestas a nivel nacional, no manejan estos números, las principales fuerzas que están compitiendo. Sí, yo me animaría a acercarme un poco aquí. Al 32. Y al 32%, disputándose ahí unidad ciudadana con Cambiemos. Unidad ciudadana un poco más arriba. En 13 encuestas que hubo esta semana, globales, la primera, Cristina. Esto a nivel provincia. A nivel provincia, claro. Hay que ver cómo se traduce eso, si es que se traduce de la misma forma aquí a nivel local. Al electorado platense, que es un electorado diferente a lo que pasa siempre. Claro, al del resto de la provincia, digamos que es un promedio. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no se alcanza? Porque, a ver, suponiendo que alguien alcanza el 32% y llega a estos 132.000 votos, quizás necesitaba 130.000, le sobran 2.000. Bueno, ¿cómo se completa el tema de las bancas entre el resto de las fuerzas? Vamos a la próxima placa, por favor. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está. Esto así no se entiende nada, pero ahora lo vamos a explicar. Este es el artículo. Es el artículo de ley electoral. Claro, exactamente. Pero bueno, si la suma de todos los cocientes no alcanzás el número total de representantes que comprenden la convocatoria, se adjudicará un candidato más a cada una de las listas cuya división por el cociente electoral haya arrojado mayor residuo. Después pasan acá por los residuos. Claro. Hasta completar la representación con los candidatos de la lista que obtuvo mayor número de sufragios en la elección y demás. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Ahora lo vamos a ver. Lo importante acá es esto, el residuo. El residuo. El residuo, aunque no... ¿Hay que separar la bolsa? Por acá no fuimos para otro lado. Hay que estar atento al residuo, que es lo que sobra de esas fuerzas en esa división que se hace, en esa resta del 16,6. El residuo es lo que se pone en juego para elegir lo que te sobra de la cuenta, básicamente. A ver, en un caso hipotético, digamos, si una primera fuerza saca ese 32% que ya está alcanzando ahí las dos bancas, la segunda fuerza llega al 28, por ejemplo. 28. Esa segunda fuerza tiene un residuo de un 4%. Exactamente. ¿No? Ese 4% es lo que le falta para alcanzar la segunda banca, en ese caso. Ese 4% es lo que lo pone en competencia con el resto de las fuerzas que le siguen abajo, digamos, y es lo que le falta para llegar a la banca, como bien decías. Exactamente. Es, por ahí es medio complejo, pero hay que estar atento a eso, al residuo que es lo que falta y que, a su vez, garantiza también llevarse más de un diputado. Claro. Se ve un escenario, los escenarios que se vienen dando son así. Bueno, vamos a ver lo que pasó en la elección de 2013, legislativa, en el caso diputados por la octava, que se dio una situación similar. Hablamos de un 34% del Frente Renovador en la Ciudad de La Plata, con la candidatura a diputados, y en ese caso... Y ahí ya las dos bancas están seguras. Claro, las dos bancas están seguras y tienen un residuo de un 2%, o sea, que es lo que le sobra. Lo que pasa es que, en este caso, tendría que llegar al 48% para una tercera banca. Para una tercera banca. O sea, que está mucho más lejos del residuo. Sí, sí. Pero bueno, acá tenemos la Alianza del Frente para la Victoria, que se llevó dos bancas y la Alianza del... Y si vos te fijás, hay como... Son 10 puntos de diferencia. Entonces, uno dice... Bueno, se lleva este, que le sacó... El segundo le sacó 10 puntos al tercero y ocupan la misma cantidad de diputados. Claro. Bueno, esto tiene que ver con el residuo, que es un poco... Ahí está muy bien. Ahí estamos, porque... A ver, ellos, el Frente Renovador en este caso, con el 34%, el residuo que le queda para llegar a una tercera banca es mucho. Es mucho. Y en este caso, el Frente para la Victoria, al estar cerca, llega a la segunda banca. En este caso ha sido un escenario de tercios... Claro. ...en el cual los tres metieron dos diputados cada uno. Exactamente. Y es un poco lo que puede llegar... Podría llegar a suceder ahora. A suceder. Hay por ahí algunas otras versiones o nada, comentarios y demás y mediciones que hablan de una polarización también aquí en la ciudad de La Plata, con lo cual una de las fuerzas podría quedar sin representación provincial. Claro. A ver, porque, digamos, si por ejemplo en este caso el Frente Progresista no hubiera superado el 16,6%, directamente no mete ninguno. No mete ninguno. Eso también hay que decirlo, digamos. Toda la fuerza política, toda fórmula y demás, que no alcance aquí en la ciudad de La Plata para diputados provinciales el 16,6%, no tiene representación en la Cámara de Diputados. Exactamente, en la legislatura. Son seis cargos. Claro. En caso de que no sume ahora, ¿qué pasaría? ¿Podrían quedar cuatro diputados para la fuerza ganadora y dos para la segunda? Exactamente. Si no llega, supongamos que, no sé, una de las fuerzas llega al 15%, el restante es muy probable que quede cuatro para la fuerza ganadora y dos para la segunda, porque es ese porcentaje que le falta llegar a la fuerza que saca. Exactamente. Y ahora, ¿quiénes entrarían, esto en un escenario de tercios, como decíamos, en caso de que estas tres fuerzas, si como se viene dando y como venimos analizando, son las que predominan en las encuestas y las que estarían siendo protagonistas en estas elecciones, ¿quiénes entrarían en la Cámara de Diputados bonaerenses según ese escenario de tercios? Según un escenario de tercios, tenemos a Florencia Sainte-Tut, que es la candidata a diputada provincial de Unidad Ciudadana. Actual concejal. Actual concejal, decana de la Facultad de Periodismo, seguida por Guillermo Escudero, que también, bueno, ya hablábamos un poco de quién es el escenario. Fue funcionario también acá en el municipio. Carolina Píparo, conocida aquí en la Ciudad de La Plata. El diputado que estaba anteriormente, Diego Roguela. Diego Roguela va por la renovación. Va por la renovación. José Arteaga, actual concejal del masismo, hoy en el masismo. Paula Marconi, que también milita ahí en el Frente Renovador, tiene que ver con los gremios aeronavegantes, está vinculada a esa línea sindical. Estos son los que probablemente, por lo que se viene barajando, sean los protagonistas de esta elección, por lo menos en la franja de diputados. Viene que usted, señora, señor, tiene para recortar cada fragmento. Bueno, hay una que es de diputados, es esta, de diputados provinciales. Provinciales, siempre. Porque después está la de diputados nacionales y senadores nacionales también. Por ahí, Matías, vamos a ablandar un poco esto. Capaz que nosotros estamos diciendo esto y después yo vengo en octubre y cuando hablemos de cómo queda la Cámara, es otra cosa. Claro, porque a ver, también aclarar eso, estos son las PASO. Esto es hipotético todo. Son las primarias, las encuestas van a cambiar. Yo, la verdad, no me animaría. Y además pasa mucho tiempo, ¿no? Entre las PASO y las generales. Y pasa mucho tiempo, exactamente. Ahí puede pasar muchas cosas. Sí. Mucha operación mediática. Mucha operación mediática. Mucha revuelta de chocolate, va a haber de todo. Va a haber de todo, Matías. Si vos te acordás del 2015, cómo fue, daban las encuestas ganadoras a Scioli. Sí, después, bueno. Pasó lo que pasó. Va a ser clave, me dicen también, la cantidad de votos que haya, digamos, la cantidad de votos antes que haya. Exactamente, exactamente. Por eso, esto, siempre se dice que las PASO funcionan un poco como tester de lo que va a ser en octubre, el 22 de octubre. Ahora, muchos de los candidatos y los que fueron a los barrios y demás, hablan de un descreimiento en algunos sectores de la política, ¿no? Sí, sí. Hay algunos sectores que están enojados en estos momentos. Sí, bueno. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que votar, viejo. Hay que votar, hay que votar. Exactamente. O sea, la herramienta que tiene la democracia, les guste o no a la gente, es al menos ir y hacer ese aporte cívico. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto y te invitamos, lógicamente, a venir cuando hayan pasado. Recordamos que yo vengo a hablar acá de la actividad de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Claro, eso. ¿Está pasando algo en la Cámara de Diputados y Senadores o no? No, la verdad que no. No se labura en estos tiempos. No mucho, no mucho, no mucho. Sí hubo un tema por ahí que es importante. Se designaron los conjueces a un jury del fiscal Cartacegna, que son los legisladores que integran ese jury. Se integra con otros personajes del ámbito judicial y demás. Además, se designaron y se votaron los legisladores que van a integrar el jury. Y hay una supremacía de legisladores del bloque Cambiemos con el Frente Renovador también. Así que bueno, ese es un tema también para empezar, que va a empezar a caminar lentamente. Muy lentamente. Pero bueno, ustedes tienen un columnista, ¿no? Sí, después hablaremos, claro, con Fernando Tocho. No, no me quiero meter. Nos hemos metido en el tema Cartacegna mucho. Bueno, Facundo Conte, señores, muchas gracias por venir. Gracias a la gente de la actividad. Espero que se haya entendido y veremos la semana que viene, cuando venga, los resultados, cómo queda, si le pegamos o no. No, no, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Analizamos el domingo y la semana que viene volvemos sobre el tema. Gracias, Colo, de verdad. Hasta luego. Señores, nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Enseguida estamos de vuelta. Sigan a arroba2mitadestvu en Twitter, el hashtag, como siempre, elecciones2017. Y después de la pausa nos metemos en un tema muy complicado realmente y es lo que está pasando con la obra del padre Cajade y la imposibilidad de pagar algunas boletas, algunas boletas que han llegado realmente con precios exorbitantes. Lo tratamos después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.